En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, que haga con nosotros, que haga con nosotros, ahora y en la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nuestra reflexión anterior, hemos hablado de tres tentaciones. Sigamos con el número tres. Esta vez vamos a referirnos a tres olvidos. Tres cosas importantes, que considero que hemos olvidado, en el curso de los últimos treinta, cuarenta, cincuenta años. Cosas que nos están haciendo falta, y cosas que son muy difíciles de recuperar. Aparecen en el tablero, la abnegación, el perder tiempo juntos, y la poesía. Pero antes de mirarlas una por una, conviene que nos demos cuenta que este cambio, o esta pérdida, depende de toda una transformación en la sociedad. Nosotros no debemos mirar la vida de fe, como cristianos, o la vida consagrada, como si pudiera aislarse de los acontecimientos de la sociedad y del mundo. No solamente somos influenciados por los medios de comunicación, por ejemplo, sino que cada nueva generación de postulantes, de novicios, va trayendo su propia manera de mirar el mundo, va trayendo nuevos valores y nuevos antivalores, y creo que son especialmente aquellas de ustedes que están en el servicio de la formación quienes más detectan esa transformación, esos cambios. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué grandes transformaciones han acompañado estos años? Pues son muy numerosas y se podría hacer todo un curso o un seminario, simplemente para contar todo lo que ha cambiado el mundo. Así que no vamos a tener pretensiones de sociólogos o de especialistas en este momento. Simplemente vamos a enumerar algunos puntos, y esos puntos son en primer lugar el fracaso de la propuesta social más grande de los últimos siglos. Una propuesta que no podíamos aceptar, pero que de todas maneras estaba ahí. Estoy refiriéndome a la caída del modelo comunista soviético. Cuando cae el comunismo soviético, no solamente se derrumba un modelo político o económico, sino que se crea una nueva situación social en la cual cada persona parece no tener otro deber, sino preocuparse por ella misma. Es decir, el modelo social hasta el extremo es el comunismo. Es social hasta el extremo porque intenta imponer el bien del conjunto y de la comunidad sobre el individuo. el Estado se convierte prácticamente en un Dios. Pero al caer ese modelo, como en un movimiento pendular, nos hemos ido al otro extremo. La comunidad no importa, importo yo. El daño que sufra la comunidad no importa. Lo único que interesa es que yo estoy en crisis. El escándalo de la gente no importa. Lo que importa es que yo me enamoré. Lo que puedan sentir las demás hermanas no importa. Lo que importa es que yo debo realizarme. El dinero que la comunidad ha aportado a mi formación no importa. Lo que importa es que ahora tengo un trabajo y he logrado una pensión. Esos son algunos de los ecos que esta mentalidad esencialmente individualista ha traído a la vida religiosa. Se ven por todas partes. Lo comunitario, el bien común, no tiene mayor relevancia. A lo sumo, algunos consideran, mira, eso se dará. El presupuesto con el que muchísimos jóvenes entran a una vida consagrada, a una vida religiosa es este. Si yo me siento bien, si tú te sientes bien, si cada uno se siente bien, lo demás sigue por añadidura. entonces, para ellos, la vida comunitaria es simplemente un efecto colateral del bienestar individual. Y el que no se sienta bien así, que se vaya, porque al fin y al cabo todos somos aventureros y cada persona se reinventa. Algunos de los que ya empezamos a ser un poco mayores sentimos dolor y a veces escándalo de ver con qué facilidad algunos echan todo el bagaje de su formación religiosa y consagrada en una mochila y dicen bueno, me voy a la siguiente montaña. Es decir, esta fue una experiencia que yo tuve. mi siguiente paso es el ballet y estaré en el ballet donde seguramente descubriré que soy bisexual y esa será otra etapa en mi vida. Entonces, llevaré mi vida bisexual 10, 12, 15 años después probablemente me reinventaré y me volveré budista y entonces seré budista las cuatro mechas que me quedan me las raparé y le cantaré a Krishna y todos son experiencias y cada uno va haciendo su camino y tú no te metas con mi camino yo no me meto con tu camino. La privacidad se erige como un valor absoluto. También en esto ha habido un movimiento de extremo a extremo. Algunos de los aquí presentes todavía recordamos tiempos en que no había privacidad para la correspondencia. Ahora estamos en el otro extremo. Tenemos el presentimiento tristemente confirmado muchas veces de que algunos de los religiosos y religiosas tienen su propia vida una vida en la que no debe entrar nadie porque es mi privacidad. Es decir el Santísimo dejó de ser sagrado ahora lo sagrado soy yo. Hay un desplazamiento de lo sagrado un desplazamiento que va de lo objetivo a lo subjetivo de lo comunitario a lo individual del bien de todos a mi satisfacción y bienestar. Por supuesto esto tiene un impacto durísimo en la vida consagrada y va produciendo repercusiones como cuando se arroja aquella piedra al lago y esas ondas se van extendiendo porque entonces una persona relativamente joven que adora su privacidad incluso para tener lo que se llamaba en tiempos antiguos sus amistades particulares y todo lo que de ahí se siga esa persona usualmente por aquella ley de la acción y la reacción entonces engendra un modelo de superior que quiere a toda costa imponer unas normas entonces estamos respondiendo mal al fenómeno del individualismo porque estamos respondiendo al individualismo con legalismo o estamos respondiendo al individualismo con tradicionalismo para muchas personas sobre todo jóvenes una respuesta del tipo así se han hecho las cosas esta es la costumbre así obramos eso no les interesa porque su valor absoluto es y yo como me siento cuál es mi experiencia de bienestar cuál es mi experiencia de alegría es muy difícil por no decir imposible construir vida comunitaria de esa manera es muy difícil entonces ahí hay un fenómeno el fenómeno que está ligado a lo político y lo económico quien lo creyera resulta que la última gran utopía comunitaria era el comunismo el capitalismo no tiene una utopía comunitaria y aquí viene un segundo fenómeno que ha impactado enormemente nuestra cultura y ese fenómeno se llama el mercado se puede pensar que el mercado tiene que ver solo con asuntos de dinero y quizás algunos aquí presentes dirán bueno pues el mercado pues será para quien hace mercado ¿no? yo como no hago mercado porque para eso hay una persona en la comunidad que se encarga de eso eso no me afecta a mí pero resulta que el dinero es solo uno de los elementos dentro de ese fenómeno que se llama el mercado porque el mercado antes de ser un tráfico de dinero es un tráfico de deseos de sueños de frustraciones el mercado funciona de la siguiente manera primero tiene que crear en ti una sensación de frustración luego tiene que crear en ti un sueño un deseo una aspiración luego tiene que darte una breve satisfacción y luego el ciclo se repite es como una rueda como esas bicicletas que tienen no muchos rayos o radios sino que tienen apenas como dos o tres soportes así funciona el mercado el mercado tiene como tres grandes soportes pero eso va dando vuelta lo primero es engendrar en ti frustración lo segundo engendrar o crear en ti un sueño lo tercero producirte satisfacción efímera para luego producir nuevamente frustración se ve muy bien en el tema de la tecnología todo el mundo tiene celular y yo no tengo soy menos frustración entonces se produce un sueño y ahí es donde están los medios de comunicación y el sueño consiste en ponerte delante mira este modelo fantástico espectacular que hace de todo se produce el deseo y es ahí en esa dialéctica entre la frustración y el deseo donde uno dice pues si lo necesito ve uniendo porque esto se acumula un tema con el otro une una mentalidad individualista con el impacto del mercado yo necesito esto es que sin esto no se puede un tema muy grave en lo del mercado es que cuando uno está bastante persuadido de algo ya lo mira como obvio y lo obvio uno no lo discute creo que ninguno de nosotros por ejemplo gastaría más de unos pocos segundos si alguien quisiera discutir que en este momento estamos de día si alguien viniera a decir no estamos de noche no perderíamos tiempo con esa persona lo obvio no se discute que todo ser humano es mortal es obvio es sabido no se discute sobre eso se construye otra cosa el arte del mercado es crear lo obvio eso es el mercado que se vuelva obvio que se vuelva natural para ti que se vuelva normal para ti que impacto tiene el mercado dentro de este conjunto el impacto es múltiple por una parte afianza la mentalidad individualista por otra parte nos obliga a un sistema de valoración del ser humano a partir de la producción nosotros dominicos nos hemos encontrado con el caso de que en un convento hay algunos que tienen su sueldo el cual dan a la comunidad ni más faltaba pero fíjate esto en una comunidad digamos de 10 hay 4 que están aportando a la comunidad literalmente millones los demás son por ejemplo uno que ya está muy mayor otro que en cambio está muy enfermo otro que les da clases a los frailes y por consiguiente no recibe sueldo por eso otro que lo tienen encargado de todo lo de la casa es sacristán es síndico tiene que hacer mercado tiene que resolver por todo pero por eso tampoco le pagan oiga y se crean desigualdades porque es que yo soy el que pongo el cheque entonces las decisiones sobre el dinero no son tan fácilmente tomadas por todos porque los que aportan no son todos eso es parte de la lógica del mercado pesa más la opinión del que pone el cheque más gordo estas cosas no pasan en todas partes ni todo el tiempo pero ante mis ojos han sucedido entonces el que es productivo el que tiene un sueldo el que aporta un dinero inconscientemente considera que su opinión su palabra tiene que tener un mayor peso y que el trato que hay que darle también tiene que ser distinto para el otro que está por ahí enfermo arrinconado cualquier cosa para el anciano que ya terminó su productividad pues palmadita en la espalda y que más como vamos bien todo bien ah bueno ok quedó despachada la fraternidad con el anciano por ahí va a aparecer luego la incapacidad de perderle tiempo al hermano tengo muchas reuniones importantes que hacer tengo muchos asuntos graves que resolver para estarle oyendo las mismas historietas al padrecito que ya está viejito que siempre repite lo mismo entonces la mentalidad de la valoración por la producción se mete en nosotros y hay otro daño que trae la mentalidad del mercado ¿sabe cuál es? el mercado nos convierte a todos en consumidores y cuando nos volvemos consumidores hay un peligro muy grande y es que desaparece este elemento y otro que está parecido aquí una de las cosas que más me llenó de alegría y me inspiró en el tiempo que pude colaborar con las hermanas dominicas hijas de nuestra señora Nazaret en el proceso histórico de la madre Sara fue ver cómo la personalidad de esta mujer tenía tanta valoración para la creatividad especialmente se notaba en temas como el asunto del teatro que para ella fue como un gusto fue como una afición pero no era ver teatro era hacerlo escribirlo prepararlo ensayarlo realizarlo esos son verbos activos típicamente muchos de nosotros no se sientan mal los más jóvenes somos consumidores la música que quiero oír la bajo de internet o me la manda un hermano por correo electrónico o la tengo en un CD que conseguí por cualquier parte soy un consumidor 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 de contenidos multimedia consumidor a través de audífonos el entretenimiento en años pasados era algo activo el entretenimiento típico en la mayor parte de nuestras comunidades es espantosamente pasivo lo único activo es mover bien la butaca para que quede acomodada en el mejor ángulo lo único activo es ver que aquí me hace falta un almohadón ya quede bien otro para acá ya esa es la parte activa de ahí en adelante somos devoradores de enlatados todo llega enlatado todo llega hecho llevamos dos elementos el individualismo y el mercado otro elemento más la tecnología la tecnología abre posibilidades maravillosas pero la tecnología fácilmente nos vuelve esclavos en varios sentidos la tecnología nos vuelve esclavos porque facilita la mentalidad del solo consumo uno puede pasarse horas y horas saltando de un canal a otro en la televisión aun suponiendo que uno no vea cosas inútiles o perjudiciales internet es como una vitrina infinita infinita eso no acaba jamás tanto que hay un chiste gráfico muy simpático de una persona que hace click en un cierto enlace y le sale una pantalla que dice ha llegado al final de internet aquí se acaba es absurdo internet no se acaba nunca uno puede dedicarse a consumir contenido de internet aun suponiendo que sea lícito correcto válido útil inspirador no estamos hablando aquí de los malos usos que también los hay y también suceden entonces la tecnología fácilmente nos vuelve que nos vuelve consumidores con capacidad cada vez menor de discernimiento pero también hay un problema y es que la tecnología nos hace dependientes también en el sentido de la evangelización había un padre de mi comunidad que una vez le reclamaban unos estudiantes sobre por qué no utilizaba más la tecnología y él decía mire lo que sucede es que yo soy audiovisual y estoy en tres dimensiones en 3D cosa que es cierta ¿no? estoy en 3D y soy audiovisual porque me veo y me oigo yo no digo que no se pueda utilizar bien de hecho yo mismo he sido un beneficiado para efectos de evangelización gracias a Dios nos vamos acercando a 19 mil correos electrónicos diarios enviando mensajes varias de las aquí presentes están suscritas a esos servicios producir videos y ponerlos a disposición de otras personas es cada vez más sencillo yo mismo tengo una serie diaria que se llama La Gracia si usted entra a mi página de internet fraynelson.com la portada cambia cada día y le va presentando una breve homilía del día presente y del día siguiente y a veces de dos días por decir algo en este momento es fácil encontrar no solo lo del martes sino también lo del miércoles y lo del jueves la tecnología es maravillosa pero va creando esas esclavitudes además como el ser humano lamentablemente gusta tanto de las disculpas a veces es fácil disculparse no podemos evangelizar porque no hay los medios a mi me parece que el ejemplo de nadie menos que Jesús nos debe impactar yo creo que las peores condiciones para dar un sermón las conoció Jesucristo mire sume sin sistema de sonido al aire libre con todas las distracciones con gente de todas las edades en un clima insoportable con gente que no tiene ni como leer ni como escribir ni como tomar apuntes que no es el caso aquí que aquí quien no toma apuntes es porque no quiere porque poderse se puede Jesús tenía todo en contra todo en contra y en esas circunstancias diseño un modo de comunicación que es el modo de la parábola la parábola es una maravilla no era Cristo el primero en utilizarla pero puede decirse que es el que mejor la ha utilizado en todos los tiempos te parece que es poca cosa lograr que un sermón dicho a 300 personas insoladas y distraídas todavía nosotros lo recordamos hoy ese es el poder de Cristo entonces la tecnología fácilmente hace que uno diga no donde no hay aire acondicionado donde no hay video donde no hay micrófono donde no hay nada que se pueda hacer y esto va creando una mentalidad que hace mucho daño en una comunidad y es la mentalidad de que hay casas donde si se puede trabajar y hay casas donde no se puede trabajar o sino que hay casas que son como premios y otras casas en cambio son purgatorio castigo y estas son conversaciones de monjitas que hablan así en voz baja mientras cada una lleva su maletín y a donde te te envían a donde te mandan cual es tu obediencia para tal parte y que hiciste y que hiciste es un castigo entonces porque hay menos recursos en otras partes fíjate el movimiento centrífugo movimiento hacia afuera del verdadero evangelizador ir a todo el mundo y predicar del evangelio dice Jesús Santo Domingo de Guzmán con su pregunta con su propuesta terminemos de organizar aquí lo de los conventos y vamos a los cumanos los cumanos eran unas tribus semipaganas que estaban en el este de Europa correspondiendo más o menos a lo que podría ser Hungría o Bulgaria hoy el impulso misionero muere donde se idolatra la tecnología muere el impulso misionero porque el impulso misionero siempre implica incomodidad enfermedad uno se va lejos a qué a enfermarse a eso se va uno lejos a complicarse la vida a eso se va uno lejos por eso cuando el padre de Alberto Cardona iba a salir de su casa hace muchos años por supuesto saliendo para el convento le dijo la abuelita a él sepa y entienda mi hijo uno sale de su casa a pasar trabajos entonces la tecnología facilitando los medios y creando en nosotros un estilo más bien cómodo puede producir un fenómeno y ese fenómeno es que el impulso misionero muere no quiero incomodarme no quiero padecer se pierde este factor que aparece aquí llevamos tres elementos ¿no? primer elemento murió la gran utopía social y entonces en ese vacío de pensamiento se crea el culto al individuo ¿pero cómo le va a hacer eso a la comunidad? no es que yo me siento bien así sucedió en una cierta provincia de Europa que un fraile llegó a la conclusión de que no había que ser tan estrictos tan amargados y tan neuróticos con eso de la castidad y la manera de liberarse de su neurosis era tener novia y el fraile tenía su novia pero como además hay que ser auténticos todo el mundo tenía que saber cuál era la novia del fraile porque hay que ser auténticos por supuesto como él sentía que él si era el auténtico que no escondía que no era hipócrita como los otros que tienen sus enredos escondidos yo si muestro venga mi hija acá para que la vea oiga oiga y el descarado y cínico este pues pretendía seguir celebrando su misa y el señor esté con ustedes y no sé qué bueno allá es con vosotros no en esas europas viera usted el daño tan salvaje que eso causó por supuesto la gente se sentía burlada porque todo el mundo sabía de las andanzas eso no se pueden llamar travesuras sino simplemente escándalos va el superior a hablar con este hombre no 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 yo estoy en mi derecho estoy en mi derecho este es un país libre simplemente que yo no soy hipócrita yo me muestro como soy pero mira el daño que estás causando mira lo que estás haciendo pues se escandalizarán las beatas de siempre pero yo ahora me siento bien ahora sí me siento bien la idolatría del yo y el daño que causas y la frustración y los proyectos que interrumpes las relaciones que rompes no solo importo yo idolatría del yo el tema del mercado el tema de la tecnología pero es importante antes de pasar a estos puntos que serán nuestra conclusión es importante destacar algo mis muy queridas hermanas también en esos elementos hay cosas buenas que puede tener de bueno el redescubrimiento del individuo el papa benedicto lo ha dicho así que para quienes están tomando apuntes por favor hay frente a individualismo pongan la siguiente palabra encuentro a medida que te descubres en tu riqueza única y personal descubres también que creer en jesús no es simplemente aceptar unas verdades o aceptar un marco de comportamiento puesto en una regla a medida que descubres lo absolutamente única que eres descubres también que dios te ha amado de un modo personal y que el escribe contigo una historia irrepetible la categoría encuentro entonces no hay que ahora empujar el péndulo otra vez para el otro extremo muchas veces un modelo de formación masificado y masificante llevó a que muchas religiosas llevaran una vida entre comillas correcta pero desprovista de todo gozo de toda alegría de toda ilusión sus rostros hablan mas bien de haberse acostumbrado a algo no de vivir una experiencia de relación con alguien asi que hay un valor tambien en el individuo y la solución no es simplemente tomar al individuo y decirle pues aqui usted tiene que caber en este molde sea como sea se necesita enorme sabiduría se necesita prudencia caridad oración para ver como podemos tratar este nuevo clima cultural esto no es simplemente añorar el pasado y devolvernos 30 o 100 años lo mismo con lo del mercado si lo analizas bien yo creo que alguna se dio cuenta en ese modelo de frustración y anhelo te acuerdas que eran tres pasos no frustración anhelo y satisfacción efímera quitemos lo de satisfacción efímera aunque también nos va a servir pero por ahora quitémoslo un instante quédate con los otros dos frustración y anhelo o deseo eso es evangelizar esa es la carta de los romanos mira los capítulos uno y dos de carta de los romanos que son por favor esa es la lectura para acompañar esto no la carta de los romanos mira los capítulos uno y dos de la carta de los romanos que son es san pablo diciéndole a los paganos miren que ustedes están muy mal y luego diciéndole a los judíos oiga ustedes tampoco se crean mucho que están muy mal es decir lo que quiere es hacerles ver la realidad en la que se encuentran para ver si se terminan de decepcionar de lo que han sido y de lo que han vivido eso se llama frustración san pablo quiere que el orgullo de la civilización griega y el orgullo de la sociedad romana y el orgullo del legalismo judío se quebrante y caiga y que la gente diga estamos mal para después crear deseo deseo de que deseo de cristo deseo del evangelio entonces el mercado no es simplemente para que nosotros saquemos el dedo y digamos el mercado es satánico el mercado es demoníaco no señor muchas veces el mercado hace que se tenga que purificar el lenguaje y se convierte en un verdadero acicate es que es muy cómodo vivir en una sociedad que se supone que es cristiana en una sociedad cristiana donde todo el mundo es cristiano todos nos bautizamos todos nos casamos todos nos morimos todo es cristiano aparentemente eso es muy sencillo pero en el nuevo mercado cuando tú entras a un salón de clase y tienes 25 niñas por decir algo y en esas 25 niñas tienes 40 universos que te desafían porque resulta que esta está convencida de que es lesbiana y tú dices ay virgen santísima y ahora yo que hago pues tienes esa persona que tiene esas ideas y que de algún modo cuestiona tu pensamiento y tus valores y a ver que vas a hacer y tienes otra que es protestante y tienes otra que tiene 13 años y que te mira la cara y dice pues no le creo nada y entonces tú dices ay pero si yo le decía eso a mi mamita mi mamita sacó la mano esa era su mamita pero mi mamita si ahora me va a decir algo yo le pego a mi mamita entonces estamos en un desafío fuerte y la gente se agarra la cabeza a dos manos y dice ay que corrupción de juventud ay que no eso no sirve siempre que la gente empieza a escandalizarse de que ay el mundo como está todo corrupto todo sexualizado todo comercializado todo hedonismo yo siempre les hago la misma pregunta ¿tiene la bondad de recordarme cuál era el mundo en el que vivía San Pablo? ¿tiene la bondad de recordarme cómo empezaron a evangelizar los cristianos? usted sabe que más de la mitad de los hombres en las comunidades cristianas que fundó San Pablo más de la mitad de los hombres habían tenido prácticas homosexuales buena parte de su adolescencia porque esa era la costumbre en el mundo griego la iniciación sexual de los hombres era siempre iniciación homosexual entonces ¿qué tal que San Pablo hubiera dicho por supuesto el homosexualismo alguna presencia tendría pero mínima en el mundo judío ¿qué tal que San Pablo hubiera dicho no esto con esta cantidad de mariposas aquí yo mejor me voy a evangelizar otros que si sean rectos piadosos sanos no San Pablo llega a ese mundo y en ese mundo planta la semilla de la palabra o sea que la competencia también es buena ustedes no han visto que los monopolios destruyen no han visto que los monopolios echan a pique el buen servicio ¿cuántas veces ha pasado en un país donde solo había una aerolínea esta historia la he visto yo en más de un lugar y abren los aeropuertos a otras aerolíneas y la aerolínea que tenía el monopolio uy 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 aquí toca mejorar mejorar eso nos pasa a nosotros no es que estábamos mal acostumbrados no había mercado teníamos el monopolio la gente nacía y era automáticamente católica se moría católica vivía católica y pensaba católico ahora se te para uno delante y dice no hay nada más corrupto que su iglesia y por allá del otro lado se levanta otro y te dice razón tenía el apocalipsis la gran ramera y tú sientes que te están insultando tus entrañas pero ese es el mundo en el que estás y a ver qué vas a hacer entonces que me encierro en mi concha me encierro en mi mundo piadoso en mi mundo donde todo está resuelto y desde ahí digo qué tristeza de humanidad eso no soluciona nada eso no es cristiano así que el mercado tiene cosas buenas el mercado te recuerda que la misma dinámica que tú utilizas para evangelizar otros la utilizan para otras cosas así que despierta y haz algo como quien dice todos esos lemas que tú vendes en la promoción vocacional usted sabe que toda promotora vocacional es vendedora tiene que vender una idea todo eso que usted vende en la promoción vocacional hágalo hágalo qué dicen en la promoción vocacional eso ya tienen el discurso aprendido somos una comunidad que con espíritu de fe defiende el evangelio promueve la promoción no sé qué todo eso que usted dice hágalo ahora hágalo nosotras evangelizamos desde 1900 no sé cuánto estamos evangelizando tenemos presencia en tal tal y cual sitio hágalo evangelice evangelice gane no dicen que eso es lo que hay que hacer ganar almas para Cristo y si hay que ganarlas porque hay que ganarlas porque otro las tiene porque otro las tiene entonces nosotros no estamos para escandalizarnos ni para derrotarnos no pues me tocaron en este salón todos los transexuales pues me tocaron en este salón todos los amargados todos los resentidos todos los violentos esa es la tarea si no hubiera esas personas si todo fuera recto cortés educado pulcro y piadoso usted sobraba entonces lo del mercado también es bueno el mercado es un gran mensaje de despierte 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 porque a veces así con el clima y el abanico y no se que la gente no despierte luego tercero cual fue el tercer elemento que dijimos la tecnología y ya explicamos también de cuantos modos se puede utilizar esos elementos culturales han traído un desastre y es que se nos ha olvidado predicar de esto la abnegación por ejemplo a mi me parece que la mejor propuesta no es volver románticamente a un pasado que ya no va a regresar la propuesta tampoco es idolatrar el momento presente y lo nuevo lo nuevo lo nuevo tampoco Jesús nos da la clave una vez más un escriba que entiende del reino de los cielos es como un hombre que de su tesoro saca lo antiguo y lo nuevo tenemos que aprender buscar esa síntesis pero un elemento que está faltando en nuestra síntesis es este la abnegación y esta es la razón de una de las predicaciones que tendremos la eterna novedad de la cruz podría ser el título de esa predicación gracias a Dios tenemos estos días este tiempo para orar para meditar esto lo hemos perdido mucho especialmente en las generaciones antiguas abnegación podía significar sencillamente resignación una especie de cortedad de ánimo una especie de cobardía un espíritu de sujeción y de ser súbditos porque la superior es la que sabe es la única que sabe es la única que piensa es la única que decide a veces es la única que come la abnegación entonces la abnegación antigua a mí no es que me convenza del todo abnegación antigua es simple resignación es el arte de callarse y bajar la cabeza no es que me convenza del todo repito sobre este tema volvemos luego cuando hablemos de la eterna novedad de la cruz es un problema muy grave entonces la abnegación antigua en muchos casos no convence pero atención es que donde está la abnegación nueva el problema es que muchas veces no hay abnegación nueva y el problema es que muchas veces esta palabra se desconoce y entonces es curioso ver como algunas personas sobre todo jóvenes pero no solo jóvenes cuando van a hablar con la superiora hablan en términos de negociación es decir mira le dice la superiora tratando de poner cara amable no todavía cara de ponqué pero si amable mira es que te necesito en tal parte aquí sigue el sociodrama yo le voy haciendo aquí el sociodrama entonces la superiora trata de ser muy maternal ella allá vas a prestar un gran servicio tu preparación te va a ayudar la gente te va a aceptar te van a querer o sea trata de pintarle las cosas del mejor modo posible mientras tanto la hermana pone cara de que yo ese cuento no me lo trago y da una señal inequívoca el entrecejo bueno pero como en que condiciones está buscando la compensación en que condiciones o como lo he visto yo que no he sido provincial ni quiero serlo como lo he visto yo que le hacen a los provinciales pues sería que sí pero como por cuánto tiempo y a veces las cosas son descaradas entonces hay gente que dice mire bueno está bien yo le colaboro y voy allá pero después de eso me manda a estudiar puro negocio ahí viene la promoción ¿no? por ahora me aguanto esto pero después viene esto esta palabra desaparecido 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 es verdad que no siempre se vivió con toda su riqueza en el pasado es verdad que en el pasado a veces se hizo equivalente a simple resignación pero el problema es que antes por lo menos existía es que ahora casi no existe la capacidad de inmolación la capacidad de sacrificio la capacidad de negarse a sí mismo este es un lenguaje que no se quiere oír no, 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 no eso no puede ser no puede ser eso no puede ser pero es que se necesita pues sí pero será otra que vaya y el impulso misionero suyo ¿dónde queda su impulso misionero? no, yo tengo mi carisma particular yo tengo mi modo yo tengo mi manera entonces nos refugiamos en el individuo a mí me parece que la recuperación de la abnegación es indispensable para que sobreviva la vida religiosa y no se puede tener perseverancia sin abnegación no se puede yo conocí una comunidad religiosa con lo cual quiero decir que no eran ustedes en la cual hicieron este experimento y adelanto no funcionó el experimento se quería plantear la vida religiosa en términos de una plenitud de desarrollo humano desarrollo de la personalidad de la personalidad realización personal es verdad que hay unos elementos muy positivos en nuestra consagración es verdad que uno como religioso puede desarrollar muchas cosas de su vida pero no le ocultemos a las postulantes a las novicias a las junioras que hay que morir que hay que morir que algo dentro de ti tiene que morir que no le puedes apostar a todo tú no puedes ser al mismo tiempo virgen castísima madre de tres hijos no se puede no funciona tú no puedes tener las dos tú no puedes tener las dos opciones y optar es morir para quienes están tomando sus apuntes otra gente tiene una memoria prodigiosa optar es morir y los jóvenes no quieren entender esto entonces quieren tenerlo todo tengo voto de pobreza con todas las comodidades tengo voto de castidad con novio o novia según el caso tengo voto de obediencia pero como se dice como dice el chiste la obediencia es negociada entonces no queremos perder por ninguna parte nada desde las primeras etapas la gente tiene que aprender usted pierde no pero como voy a perder pero y el libre desarrollo de la personalidad pues el libre desarrollo de la personalidad es que usted libremente ha optado por un tipo de vida usted no vino aquí amarrada ni obligada pero se necesita recuperar esto necesitamos recuperar el perder tiempo juntos esto existía en el pasado me parece que de modos muy creativos en una comunidad como la de ustedes de un modo para mi admirable yo eso no lo conocí cuando yo entré a la comunidad eso estaba demasiado decadente ya pero esto es muy necesario no es simplemente por recreación no es simplemente por salud mental que lo tiene porque produce salud mental aprender a recrearnos juntos eso trae salud mental pero no es solo por salud mental no es solo por salud afectiva que también lo tiene aprendernos a reír juntos a compartir juntos le hace un bien inmenso al corazón humano pero no es solo por eso ¿sabe por qué más? porque cuando usted pierde tiempo con otra persona la conoce desde otro ángulo le conoce sus inquietudes le conoce sus preguntas le conoce sus búsquedas yo les digo una cosa si ustedes examinan la finura de escritos de la madre Sara especialmente desde el punto de vista psicológico ustedes se dan cuenta de que ella conocía a las hermanas en el detalle ella no pensaba simplemente bueno aquí tengo una cantidad de gente con hábito no y donde conoce uno a la gente en el detalle aquí en el perder tiempo juntos mira uno sale a un paseo y por definición se distensiona se muestra más como es en el paseo en el compartir en el dialogar aparecen una cantidad de cosas esas cosas son las que luego salen en las cartas de la madre a la congregación porque ella veía directamente ahí no es un tema de fiscalización por favor no nos confundamos es simplemente descubrir que cuando cada uno tiene la oportunidad de ser más el mismo o ella misma se da una riqueza especial esto lo hemos perdido en la mayor parte de la vida religiosa lo mismo que esto son los grandes olvidos y esto también con contadas excepciones yo vuelvo a la madre Sara porque me parece una mujer muy completa y me parece una referencia magnífica la poesía es muy necesaria la poesía nos saca de esa lógica implacable del mercado la lógica del mercado precisamente es la muerte de la poesía si yo tengo que comprar el computador de última generación y llevo la mitad del dinero y le digo bueno por la otra mitad le voy a hacer un dibujo por la otra mitad yo le canto aquí voy a declamar no platica completica no si no no hay nada vaya cante gánese la plata y vuelve la lógica del mercado no entiende nada de poesía y es verdad que una parte de nuestra vida tiene que responder a esa lógica ni más faltaba pero donde queda esto y porque es tan importante esto es muy importante por dos razones la primera porque sin poesía tú te vas a sentir como una trabajadora sin prestaciones y lamentablemente hay hermanas que sienten eso que son trabajadoras a las que les pagan en especie a usted como le pagan su trabajo con mondongo arroz yuca pollo tomate cobijo ropa elementos de aseo es decir me pagan en especie y es muy triste sentirse uno trabajador sin prestaciones es muy triste y hay gente que se siente así la poesía que es la poesía es la voz que te sale de lo profundo del alma la voz que te sale del centro de tu corazón la poesía es la voz de tu santuario por favor el corazón que no tiene poesía no tiene santuario si tú entraras a una casa de la congregación y te van mostrando las distintas estancias pero resulta que no tienen santísimo no tienen capilla tú dirías esto que es esto no es una casa nuestra hay almas que son así no tienen santuario tienen el lugar para comer y eso si comen que da gusto tienen el lugar para distensionarse divertirse pasarla bien tienen el lugar para trabajar pero esa pregunta hay que hacérsela ¿dónde está mi santuario? la poesía es la voz de tu santuario interior y ese es un bien muy grande y el segundo bien es que la poesía te permite compartir eso ese santuario y esto crea una maravilla que es el verdadero pegante en la vida comunitaria ese verdadero pegante del cual hablaremos en otra predicación ese verdadero pegante es una combinación debidamente proporcionada de admiración y comprensión si ustedes me preguntan a mi que hoy estoy cumpliendo 27 años de haber salido de casa de mis padres hoy exactamente estoy cumpliendo los 27 años de haber salido de casa de mis padres a pasar trabajos si ustedes me preguntan a mi cual es el ideal de comunidad yo les digo es un grupo de personas de fe por supuesto que son capaces de admirarse y comprenderse la comprensión es necesaria por las fragilidades debilidades caídas enfermedades que todos tenemos pero no basta eso uno tiene que llegar a sentir admiración por las personas con las que vive para que la vida comunitaria no sea un perpetuo ejercicio de paciencia será porque hay hermanas que llevan en la cara escrito eso hay que bueno ya es la hora de la oración será tocará tocará entonces son las hermanas que tienen la toca y el tocará será uno no puede vivir en la perpetua resignación no puede uno necesita alegría y parte de la alegría es llegar a sentir admiración unos por otros es difícil sentir admiración por otra persona simplemente porque trae el cheque más gordo es difícil sentir admiración por una persona simplemente porque es la que más trabaja el centro de la admiración es para los que somos personas de fe que hermosura de unión con Jesús si ustedes quieren verdadera vida comunitaria hay que caminar hacia allá que lleguemos a sentir todos por una parte capacidad de comprensión porque hay tantas limitaciones pero por otro lado esa dulce admiración que hermosura de relación con Dios que belleza eso hay que sentirlo si no se da eso es muy difícil la vida comunitaria pero hoy la poesía es muy poca muy poca entonces como nos miramos unos a otros como que usted si trabaja harto y usted también y la otra también trabaja o si no por simples simpatías humanas estos son los que me caen bien estos son los que me caen mal eso manejar la vida comunitaria por simpatías humanas es lo que San Agustín llamaba amor según la carne no tiene que ver solo con asunto de sexo cuando se dice carne en los escritos de San Pablo o en San Agustín no es solamente sexo muchas veces es conveniencias humanas traduzca usted carne por puras conveniencias humanas entonces cuando yo no conozco nada de la riqueza que Dios ha hecho en ti tampoco tengo razones verdaderamente de fe para quererte sino que las únicas razones serán de utilidad porque esta trae el cheque más gordo o si no por simpatía es muy agradable eso es amor según la carne nosotros estamos llamados a otro modo de amor mis hermanas hay estos olvidos grandes dolorosos buena parte de nuestro retiro es como salir de estos olvidos como buscar una vida en mayor fidelidad que también será en mayor alegría gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!